CREA DIGITAL CREA DIGITAL CREA DIGITAL CREA DIGITAL Una convocatoria para que todos nuestros emprendedores que quieren apostarle a contenidos culturales o a contenidos educativos puedan participar. En esta oportunidad, CREA DIGITAL tiene una inversión de más de 2 mil millones de pesos y esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 26 de abril. Por eso los invito a que participen, a que le cuenten a sus amigos, a que le cuenten a los emprendedores. Si tienen algún tipo de duda, por favor, en esta página web pueden consultarlo. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.